Todo mundo aquí en los estudios de Azteca, en el programa de Nuestra Hora con Leti, estamos pues ya viendo lo que nos vamos a saborear después de que terminemos el programa, porque llegó la barra loca. Ana, ¿cómo estás? Oye, es que me estás sirviendo aquí, Ana. Una crepa. Una crepa. ¿Ustedes sirven todo esto como tipo de desayuno? ¿Lo sirves en los eventos? Sí, para cualquier evento, puede ser desayuno, comida, cena, lo que quieras. A ver, ¿y qué le pones aquí a mi crepa? Por ejemplo... Lo que tú quieras, mira, traemos la Nutella, el Philadelphia, frutas, variedad de toppings. Y también tiene los pequeños... Mini pancakes. Mini pancakes, miren nomás esto, qué delicioso se ve. También traemos donas, las bombas de chocolate caliente. Oh, eso quiero ver. Churros. Eso quiero ver cómo funciona y qué... Déjame, vamos aquí. Déjame, pongo otra. Otra crepa, ajá. Aquí para, aquí para Ariadna, Ariadna se va a comer esta crepa. Sí, si quieres, mira, tú lo haces lo de la... Déjame nada más esparcirla. Voy a dejar mi... Ajá, ahí está, agarra tu bomba. Ajá, esa es tu taza, te la traje con tu letra de letra. ¡Ay, qué hermoso! De la L de Leticia. Claro. Y, 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 y muy, muy navideña. Gracias, gracias. Entonces, esta, 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 ¿cómo se llama? Las bombas de chocolate. Las bombas de chocolate. ¿Qué es lo que tiene dentro de la bomba? Trae chocolate abuelita. Chocolate abuelita, me encanta. Está muy, está muy divertido para los niños, por eso es que elegimos esa bebida para nuestra barra. Ajá. Ay, qué bien, qué bien. Fíjate que lo había visto en, en Facebook y ahí en las redes sociales, pero nunca lo había visto. Ay, tiene, tiene bomboncitos, tiene bombones pequeños. Y está riquísima. Es muy riquísima porque, especialmente ahorita con el frío, ¿verdad? Con el frío, claro. Con el frío queremos, queremos un chocolatito caliente, queremos al chocolate. Fíjate, abuelita. Ah, no, no es. El preferido, claro. El preferido, claro, no puede faltar. Preferido. ¿Qué más de, veo que tienes frutas? Sí, es para ponerle, para acompañar los mini pancakes, las crepas, pues los churros también. O sea, le puedes agregar lo que tú quieras, ¿no? Ok. A las donas igual le puedes poner lo mismo. Ah, pues no sé, es algo muy, ah, que nada más nosotros traemos para sus fiestas, a cualquier evento. Ya hemos ido con nuestras barras locas hasta, hasta los cementerios. Oye, oye. Oye, no lo creas, no es broma. Sí, sí, sí. Era una niña que cumple años y su papá estaba fallecido, entonces ella quería festejar ahí. Ay, qué bello, muy triste, pero qué bello, ¿no? Ajá, pero pues a donde nos lleven nosotros vamos, ¿no? Oye, sí, fiestas pequeñas, ¿cuánta gente pueden ustedes atender? Mira, vamos a partir de 30 personas, nuestros servicios por tres horas, pues nos personalizamos a tu tema, ¿no? Esta es una barra provisional porque la crepera está mucho más bonita, pero pues para presentarnos, pues ahí está, ¿no? Trajimos su banca. La fresa, las fresas, las bananas, los plátanos, las uvas y, mira, las, ay, estas me encantan, las me encantan. Todo, todo lo que está, los chocolatitos. O sea, lo que le quieras poner, lo que se te antoje. Ajá. Y platícame también, pues, ¿a qué áreas tú puedes ir? ¿A cualquier área de todo tu sol? Pues hoy hemos ido, nos hemos comprometido con lugares algo lejecitos porque pues no nos hemos dado cuenta y ya agendamos y el compromiso ya está y pues ni modo, vamos. A ver, número telefónico, pues yo sé que vamos a, va a aparecer en pantalla, pero dime, dime el número telefónico. Sí. ¿Y cuánto tiempo necesitan para, para agendar una, una fiesta? Ahí está lo importante. Ahí es lo importante. Sí, con tiempo, por favor, si les gusta, agenden con tiempo porque la agenda se nos llena rapidísimo. La verdad, hemos llegado a ir a 16 eventos en un fin de semana, algo pesadito, pero, pero pues ahí estamos, ¿no? Empezando viernes, sábado, domingo. El número de teléfono es 520-308-1606, pues los atiende su servidora y pues agenden con tiempo eso. O sea, yo agendo con un anticipo y ya con eso tienes tu día apartado. Ok. Ya después entramos en detalles y nada más eso. Agenda porque nomás podemos ir a 8 eventos por, por, por día. Por día. Bueno, pues recuerden, amigos, si van a festejar, especialmente ahorita que estamos en las fiestas navideñas, si van a tener ese festejo tan especial en casita, en cualquier, en cualquier local, en cualquier lugar. Ahorita hasta los parques también podemos hacer nuestros. Los parques nos la llevamos muy seguido en el de la 22 más. Ah, bueno, pues ya saben, amigos, pues agenden su, su fiesta con anticipación y aquí Ana y todo su personal, toda la familia les va a atender con mucha, con mucha confianza y pues muy amables. Gracias. Mira, también veo que hiciste un banner de nuestra hora con Leti. Muchísimas gracias. Los stickers también para, para los vasitos porque ahorita pues trajimos este, ¿no? Que es la, la taza de Leti, pero traemos, nos personalizamos al tema con los vasitos también. Ajá. Ah, igual yo no me puedo quedar en todas las barras, pero las chicas que traemos, traigo 10 chicas y todas son muy amables, muy lindas. Qué bueno, qué bueno.